Hola a todos que tal estamos aquí confinados estamos presos en casa pero hay que estarlo porque hay que cuidarse del coronavirus o coronavirus o este COVID-19 pues que está provocando estragos aquí en españa en madrid en toda españa pero se me ha ocurrido pues he pensado voy a recomendaros películas que yo vaya viendo durante estos días durante estas semanas ahora tenemos pues la prolongación la extensión de esto no de no poder salir únicamente a comprar comida a ir a la gasolinera a ir a tu trabajo que yo esto lo cortaría realmente yo si no fuesen bien servicios esenciales existiendo lo que está existiendo en españa pues yo cortaría sobre todo de madrid porque ya veis que en el metro no hay los medios de transporte hay una un aglutinamiento de gente y se pega el virus pero bueno se me ha ocurrido esta idea porque en twitter al amigo metamorfine le había oído decir o había había escrito el que esta película le había gustado mucho el hoyo de netflix y bueno pues no tenía nada que hacer así que ayer quise ver esta está el hoyo y he pensado venga os voy a recomendar películas no contra el coronavirus no o para tratar de que de que de que estos días o estas semanas ahora que tenemos esta extensión esta prolongación pues disfrute del cine a través de estas plataformas no próximamente creo que el hombre invisible creo no sé si bueno la wonder one 84 creo que va a ir va a ir al cine pero bueno hay muchas películas que ver tenéis la de ghibli tenéis esta por ejemplo el hoyo para disfrutar tenéis diamantes en bruto otra película que va a formar parte de esta de esta sección nueva no en estos días en los que vamos a estar encerrados entonces yo quería hablaros de esta película el hoyo porque a mí me ha encantado me ha sorprendido me parece que es una película muy fresca dirigida por este galder gat telu urrutia que yo no conocía creo que había hecho un corto previamente es una película de 94 minutos una hora y 34 minutos está ambientada pues en un futuro en el que no sabemos bueno en qué año estamos pero se entiende es un poco como en la película ex máquina me encantan las películas de ciencia ficción o las películas futuristas esta tiene un toque minimalista tenemos pocos actores pero tenemos unas ideas una historia un guión me ha encantado me ha encantado la frescura de esta película me recuerda en ciertas cosas a son la película de james warn tenemos a dos personas encerradas hay momentos truculentos sangre incluso canibalismo también me ha recordado me ha recordado a cube de la película bueno pues en la que vas pasando pruebas vale esto también se ha visto en show y luego tiene cositas por ahí cositas por ahí del silencio de los corderos del silencio de los corderos aunque no lo parezca porque el personaje interpretado bueno debo decir que los actores están muy bien este es el director galder gat telu urrutia ahí tenéis a antonia san juan que hace un buen papel pero debo decir que el protagonista iván masagüe como orenk y sobre todo zorion egileor como trimagashi este hombre es increíble me ha recordado a la aníbal lector al al del silencio de los corderos no al anthony hopkins con su cuchillo samurái plus samurái plus la verdad es que la película este personaje maravilloso tengo que decirlo este personaje maravilloso maravilloso de los personajes más más graciosos de las interpretaciones más 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 increíbles más no sé magnéticas que he visto yo en los últimos años de verdad un aplauso a este actor porque es que te ríes con él con el río bueno me ha recordado un poco a la antonia hopkins del silencio de los corderos con ese 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 traje no a los o a los villanos de las películas de james bond pero bueno pues que tiene cierto parecido a películas de esta pero es que ese personaje con lo de con lo de obvio es obvio como como la interacción entre el personaje interpretado por ivan masagüe y este otro no el trimagashi y momentos súper divertidos la película tiene unos diálogos brutales además que la idea de la película está genial no tenemos un mundo no estamos en el exterior únicamente estamos realmente cuántas localizaciones hay pues hay dos localizaciones cuando tenemos la entrevista o tres bueno porque están los cocineros vale las cocinas y demás pero es una película muy misteriosa pudiera haber una secuela pero el concepto de la película es el siguiente yo debo decir que no había visto nada no ni había visto el tráiler únicamente la he la he visto por el boca oreja o más bien porque en twitter me la han recomendado pero el concepto es muy interesante vale si confiáis en mí no hace falta que veáis más el vídeo vale yo esta película voy a poner un ocho y medio directamente un ocho y medio con esto yo cogería hoy esta tarde netflix y me la tragaba me la tragaba con lo que os digo una película que tiene sangre que tiene es que tiene tensión que tiene unos protagonistas unos actores que lo hacen genial una película que te que te atrapa súper original muy 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 original pero claro no quiero fastidiaros o quiero que la veáis sin saber nada para que os sorprenda más pero bueno en resumidas cuentas en la película trata sobre cómo este este chico este chico pues se ofrece voluntario para entrar en una especie de hoyo no un hoyo con diferentes plantas no con diferentes plantas y ahí tenemos un una plataforma una plataforma que va bajando planta 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 ya veréis hasta dónde llega el el hoyo no lo profundo que es el hoyo la de plantas que hay entonces esa plataforma tiene comida y los que están en las plantas superiores pues pillan todo pero cuando la plataforma va bajando hasta abajo la comida va escaseando entonces ahí ya llega la tensión este argumento me parece maravilloso es una especie de prisión y te van pasando comida y esta comida un poco como el cien pies humanos acordáis del cien pies humano vale vale comer de lo comido y beber de lo bebido por un poco esto no las obras de los de arriba de los de las plantas de arriba va llegando va llegando a los a las personas que están en las plantas inferiores y claro como si vale es un es un manjar no eso parece una comida de esto de los vikingos o de la antigua roma vale un montón de lo más rico del mundo no los platos exquisitos pero claro los de arriba se hinchan y poco a poco a medida que van bajando las plantas que para cientos y cientos de plantas pues los de abajo no pillan nada no pillan nada más que los pues pues los platos los vasos rotos entonces ahí comienza la tensión y un poco el canibalismo es súper interesante no es súper es una idea muy original yo creo que harán me parece que Shyamalan estaba muy interesado en ver esta película es obvio que terminarán obvio que cuando vea la película tendré es obvio que terminarán haciendo un remake americano porque la idea es espectacular esta es una película de esas pues cuando ves ex máquina ves no sé tantas no tantas que hemos visto de ciencia ficción muy originales este es el cine que a mí me gusta no las películas que proponen cosas nuevas y que se estrujan el cerebro porque yo esto no lo había visto el concepto este entonces además como la plataforma sube y baja a toda pastilla en las sorpresas que tiene la película porque tiene tiene sorpresas tiene giros salen personajes entre otros personajes tenemos también a antonia san juan que está muy bien antonia san juan y luego tenemos a otro otro actor ese que tenéis ahí encima de la plataforma que también un actor de pues negro no que lo hace que lo hace muy 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 bien luego también tenemos una chica por ahí bueno pues que anda de planta en planta es la película es yo cuando hay un momento porque claro tenemos a este actor que lo aborda el ethereum no del samurái plus el del cuchillo samurái plus este lo aborda pero hay un momento dado que pasa algo y yo digo bueno la película ahora va a perder pero no pierde porque tenemos muchos personajes muy buenos muchas situaciones muy 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 bien pensadas me ha parecido de las mejores películas que he visto sinceramente los últimos años como con frescura como un producto hostias que que no puedes cada frase cada frase yo a veces retrocedía para escuchar bien lo que lo que dicen los actores porque a veces es un poquito por eso entre dientes hablan el tema del libro del quijote bueno ahí el montaje está muy bien la película se pasa volando hay de todo tiene una fotografía con un uso de los colores también pues los azules los rojos la iluminación este toque minimalista y siempre está muy bien también como se cuidan muy como como los planos no que si picados contra picados para ver cómo la plataforma sube y baja en la profundidad de del hoyo me ha parecido me ha parecido una película además la banda sonora con estos temas tan bizarros un poco no sé qué rollo show o rollo no sé joker bueno ahí veis la mesa no este 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 hombre y jamando el viejecito el viejecito bueno una película sinceramente maravillosa súper 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 recomendable hay momentos en los que dices verás en la que se va a liar aquí de repente hay un giro en un momento estétrico es una película muy bien pensada muy bien pensada y una guapada esta ojalá salga en blu-ray por favor que los de netflix la lancen en blu-ray porque la quiero tener en mi colección el hoyo gran sorpresa fijaros que dicen que en españa no hacen no hacemos buenas películas mis cojones en españa se hacen unos peliculones fantásticos y ésta terminará como por ejemplo abre los ojos en su día me gustó mucho pues esta película es maravillosa me gusta más el comienzo que el final el final también tiene un toque un poco como como si este protagonista fuera un mesías cuando le vemos con la cara todas ensangrentada aparece el mismísimo jesucristo con todo lo que ha 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 vivido allí es un aquí se toma se toca el tema de la conciencia social o como nosotros debemos pensar en los demás no ser pues la gula no pensar únicamente nosotros mismos sino con el hecho de compartir el personaje de antonio san juan además es el más más definitorio de todo esto un poco el sacrificio el pensar en los demás o sea deja reflexiones dentro de un film pues que te atrapa que te sorprende que es muy fresco con buenas interpretaciones muy bien dirigido seguro que ha costado cuatro duros cuatro duros pero son estas ideas son estas ideas son estas ideas maravillosa la película el hoyo así que ya tenéis una película que os recomiendo para estos días para esta semana de confinamiento aquí presos en casa netflix coño si lanzan más películas como esta o como por ejemplo diamantes en bruto también me he tragado la de la de michael bay pero pues ha sido otra cosa es otro concepto una puta locura de michael bay la de la de ryan reynolds ryan reynolds de michael bay lo mejor es la persecución de coche pero esta de verdad el hoyo no la perdáis el hoyo sobre todo ya digo la estrella de la película es el actor thorium egilior yo le daba el goya como este trimagashi y su cuchillo samurai plus cada frase que suelta cada cosa que le dice al otro como le llama le llama caracol mi caracol mi caracol te ríen muchísimo una una película maravillosa de verdad así que cuando la veáis tenéis que verla tenéis que verla dejadme vuestros comentarios en la caja de comentarios esta es de las películas que yo no solo no solo la recomiendo por el tema del coronavirus sino también fuera del coronavirus de este periodo de confinamiento es una de esas películas que tenéis que ver si o si así que para mí uno y medio no voy a no me voy a meter en zonas de spoilers no voy a comentar que pasa no quienes mueren quienes viven como acaba la película pero tenéis que verla tenéis que verla así que nada un aplauso para Valder Gatztelurrutia te has marcado un verdadero peliculón así que nada si os gustó el vídeo por las para arriba dejadme vuestros comentarios en la caja de comentarios suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos en otro comentario otra recomendación crítica cinefila unboxing trailer reaction aunque ahora mismo yo creo que trailers para salir pocos y reacciones pues menos vais a tener en este canal pero ya nos inventaremos cosillas gracias cuidaros la salud no salgáis de casa no salgáis de casa guantes mascarillas gafas si vivís en otros países y pensáis que esto no os va a llegar esto os va a llegar si yo fuese pues no sé presidente de un país donde no hubiese llegado el virus cerraba las comunicaciones cerraba las ciudades porque esto es una especie de peste peste una gripe una cosa que se pega una infección están los hospitales colapsados las UCI colapsadas y un miedo que hay vamos a ver cómo salimos de esto y esperemos que esto no nos afecte a todos en nuestras relaciones sociales eso sí va a haber un baby boom se van a agotar las reservas de preservativos de eso estoy más que convencido nos vemos gracias buenas tardes gracias 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 gracias